El que tenga oídos El que tenga oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice Arrepentidos de corazón Recuperad el primer amor Y haced las primeras obras Al que venciere estará conmigo A todos los sordos del mundo de patán Se han abiertos los oídos Escuchen la voz de mi Dios Tienen los timpanos Conmocionense las almas en él Para recibir la salvación El que tenga oídos para oír Oigan lo que el Espíritu dice Santa revolución en las mentes Es Jesús Es Jesús que sopla a todos los hombres Suena la divina trompeta Al que venciere le daré un nombre nuevo A todos los sordos del mundo de patán Se han abiertos los oídos Escuchen la voz de mi Dios Tienen los timpanos Tienen los timpanos Conmocionense las almas en él Para recibir la salvación Conmocionense las almas en él A todos los sordos del mundo de patán A todos los sordos del mundo de patán Se han abiertos los oídos Se han abiertos los oídos Escuchen la voz de mi Dios El que tenga oídos Para oírte escuche al Señor El que tenga oídos Para oírte escuche al Señor El que tenga oídos Para oírte escuche al Señor El que tenga oídos Para oírte escuche al Señor El que tenga oídos Para oírte escuche al Señor El que tenga oídos El que tenga oídos El que tenga oídos El que tenga oídos El que tenga oídos